Amigos, esto es La Palabra en Vos, soy Fray Jorge presentado Carmelita Descalzo y comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, el Evangelio de Jesús en este Viernes Santo y vamos a escuchar algunos versículos del Evangelio de San Juan que hoy también escucharemos en las celebraciones de la Pasión del Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había yo un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Viernes Santo, recordamos amigos la muerte del Señor. Mucho trabajo me dio elegir estos versículos de la pasión del Señor narrado por el evangelista San Juan, ya que todo este relato es maravilloso. Y te invito a leerlo, si podés, o a escucharlo en las celebraciones del capítulo 18 y 19 de San Juan. La Iglesia en este día nos invita especialmente al silencio y a la oración. El silencio para que nos ayude a contemplar el misterio de Aquel que por amor se entregó. Y por ser tanto su amor, también fue tanta su entrega. Porque es así. Cuanto más amor hay en la vida de una persona, mayor es la entrega, el sacrificio y la donación. En el dramático momento de la muerte de Jesús en la cruz, hoy quería mencionarte dos frases que el Evangelio recordaba. La primera es en relación a su madre, a María. Aquí tienes a tu madre. En la persona de aquel discípulo, Jesús nos entrega a su madre para que a partir de aquel momento sea la madre de todos los discípulos del Señor. Me imagino siempre a la Virgen en aquella escena, otra vez sin entender mucho, pero aceptando aquel sacrificio. Destruida por el dolor de perder a su hijo, pero abierta a los planes de Dios. Una mujer que tiene la valentía de estar siempre al pie de la cruz de su hijo. Como toda mamá, María sabe que el amor solo se demuestra estando al lado del otro. Y aquí, también hoy, María, está al pie. Al pie de la cruz de cada uno de sus hijos, de nosotros, los discípulos del Señor. Está aquí, con valentía, firme, llena de amor, queriéndonos consolar. Está aquí para hacernos sentir que la fuerza y el amor del Señor también quieren inundar nuestras vidas. Por eso, hoy es un día en que tenés que aceptarle a María como tu madre. La segunda frase de Jesús, que también me gustaría compartir contigo, es la de tengo sed. Jesús tiene sed. Tiene sed física por todo lo que significó la tortura de la cruz, pero también tiene una sed especial, una sed de nosotros. Siempre me llamó la atención las capillitas que tienen nuestras hermanas de Calcuta, muy queridas por todos los católicos. En sus oratorios, ellas tienen siempre una cruz y al lado tienen esta frasecita puesta. Tengo sed. Sin duda, el corazón de Santa Teresa de Calcuta ardía con toda su fuerza ante esta frase y ella siempre lo interpretó como la forma de entregarse a Jesús. En los más desprotegidos y abandonados de la sociedad. En los más humildes, en los pobres, de los pobres. Y ahí Jesús gritaba, tengo sed. Hermanos, hoy, desde la cruz, Jesús vuelve a tener sed. Y vos sos la única agua que lo puede saciar. Jesús tiene sed de mí. Tiene sed de vos y grita, tengo sed. Entrégate al Señor hoy. Dale tu vida con valentía y decíle, aquí estoy, Señor. Yo voy a calmar tu sed. Hoy, amigos, vivimos un Viernes Santo especial. Un Viernes Santo en el que, como humanidad, estamos con miedo ante una pandemia. Una sociedad que está resguardada, aislada y hasta, podríamos decir, encuarentenada, temerosa. Un Viernes Santo marcado por un mundo que paró. Sí, hoy es Viernes Santo. Y más que nunca nos sentimos muy unidos a la cruz de Jesús. Pero así, como el Viernes Santo no es el final de la historia de Jesús, así también. Hoy es un día que nos tiene que abrir a la esperanza. A la esperanza de que este tiempo de pandemia nos tiene que haber enseñado algo. Y abrirnos a la esperanza. Abrirnos a la resurrección, a la vida y a la vida en abundancia. Te dejo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquel que del todo se entregó por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Amén. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Amén. 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 Amén.